Para la librería La Farandula es un placer tener esta mañana aquí con nosotros a Eduardo Sánchez, que es el responsable del secreto en España. Eduardo es máster en la ley de la tradición nivel 6, es también presidente internacional, es presidente de los clubes empresariales SGR Club y Hermes Club, es creo que el primero de Europa y segundo del mundo, es director y protagonista de la película Destizando el código secreto de la vida, versión española de LPSC y también autor del libro ¿Cómo usar el secreto? que, como sabéis, se presentará en novelas del Hotel Palacios el próximo día 8 de mayo a las 8.30. Al día siguiente, el día 9, para todos los que estén interesados en hacer el curso que hemos programado de 10 a 14 horas, Eduardo impartirá durante ese tiempo una serie de pautas para desarrollar, para aprender y potenciar las enseñanzas del libro del secreto y después también del libro que ha escrito el de Cómo usar ese secreto. Como digo, es un placer para nosotros tener a un personaje tan importante en nuestra librería y es también una satisfacción poder organizar este par de eventos, la presentación del libro y el curso, con mi colaboración con Salvo Navarro, a la que agradezco toda la colaboración que ha prestado a la librería para poder traer estos dos días a Eduardo aquí a Novelda. Os dejo con Eduardo Sánchez, que nos explicará qué es el secreto, cómo usarlo también y después poder hacerle todas las preguntas que sepan. Hola, buenos días. Primero, quiero estar hoy aquí con vosotros reunidos y sobre todo a Salvo, que es la coordinadora nuestra en la zona y por supuesto a la librería que ha prestado un servicio, permitiendo que podamos ayudar a que las personas realmente puedan coger el control de su vida, porque al final el secreto simplemente lo que hace es que, independiente de cómo estés en cada momento, puedas coger control de lo que estás haciendo y de lo que buscas. Entonces, el 90% de las personas, el problema es que no saben exactamente lo que quieren y a través de este tipo de literatura y sobre todo cómo usar el secreto, podemos descubrir cómo podemos encargar nuestra vida hacia los objetivos que realmente son. ¿También es alguna pregunta? ¿Están preparados? Por lo tanto, lo primero es que a la gente que llega a sus manos este libro, tanto el primero como el segundo, es porque hay algo que han atraído para que la solución esté acercada a ellos. Básicamente la idea ¿cuál es? La idea está en que uno necesita a veces referencias para saber cómo encargarse de estas situaciones y lo que permite este tipo de libros es replantearte qué estás haciendo y dónde vas. Decía Einstein que es de idiotas hacer lo mismo y esperar resultados distintos y eso te permite hacer cosas distintas para esperar resultados tan distintos. ¿Qué aporta el secreto a diferencia de otros libros de autoayuda de los que está en el mercado saturado, imagino? ¿Qué aporta nuevo? Bueno, básicamente el secreto es lo que habla de una ley universal que nos rige a todos. Igual que la ley de la gravedad sabemos que funciona y no la cuestionamos, hay otras leyes que nos rigen en el universo, piensa que somos parte de un todo más grande. Por lo tanto lo que habla es el secreto de la ley de la atracción, que dice que en virtud de las imágenes que mantienes en tu mente, atraes unas cosas u otras. Por lo tanto, si te confundas en problemas, atraes más problemas. Si te confundas en éxito, atraes éxito. Lo que aporta de distinto simplemente es que tomes conciencia de que hay una ley universal que rige todo, absolutamente todo, y que tú eres parte de ella. ¿Tiene que ver algo tus conocimientos de economía y demás y de bróker que hemos leído en tu currículum y nos ha dicho a gusto con la obra, cuando has redactado la obra? Sinceramente creo que ha sido una parte necesaria de mi vida para llegar a la conclusión de que el dinero simplemente es un medio, un fin. Y efectivamente, si no hubiera pasado por esa parte de mi vida, probablemente no valería tanto las cosas que valería la obra. Detalle un poco el curso, cómo va a ser y también un poco anima a la gente, ¿no? Porque debe de haber todo tipo de públicos, ¿no? También en este tipo de... Básicamente, como comentábamos, la gente que necesita el curso, que espero que sea toda la persona que crea que tiene algo que mejorar en su vida, y como decía muy bien Saldo antes de empezar, no debe ser de estar mal para replantearse cómo mejorar tu vida. El curso lo que va a hacer de alguna forma es dar las claves para que las personas empiecen primero de nada sabiendo exactamente lo que quieren. Recuerda que solo dos de cada mil saben con exactitud lo que quieren, y a partir de ahí que hagan un plan concreto. Si la gente es capaz de hacer una lista de la compra, para ir a comprar, o es capaz de preparar un viaje con todo detalle, ¿por qué no hacen un plan para su vida? Aquí vamos a enseñar cómo planificar tu vida para conseguir todo lo que te planteas. ¿En qué países se está teniendo los precursores? El secreto ahora mismo está en 70 países. Hemos vendido más de 90 millones de libros y más de 75 millones de películas. Y por eso es un fenomenal mundial. La verdad es que de 2006 hasta ahora hemos conseguido, sin absolutamente nada de publicidad, solo el duca oreja, conseguir que muchísima gente se suma a esta nueva filosofía, que realmente no es tan nueva porque tiene más de 3.000 años antes de Cristo. Se está creando una especie de filosofía de grupos, ¿no? De gente, no sé cómo los define, pero de seguidores del secreto, ¿no? En todo el mundo, sí, en España estamos viviendo nosotros como gestores, pero en Francia, en Alemania, Inglaterra y Latinoamérica, por supuesto en los Estados Unidos, se van creando estos grupos que lo que pretenden es crecer. Piensan que lo que hace realmente el secreto es despertarte el apetito por saber más. ¿Por qué me va bien a veces? ¿Por qué me va mal a veces? ¿Por qué esta persona tiene éxito y otros tienen mucho menos éxito? A partir de ahí, nos juntamos la gente que tenemos la misma vibración para compartir experiencias y, sobre todo, para utilizar de la mejor forma posible un recurso universal, que es la libertad de acción. ¿Qué punto más? Dices que el secreto no es quizás la única solución para todo nuestro problema, pero sí es el punto de partida para un cambio. Piensan que la gente está acostumbrada a hacer trabajos que no le gustan para comprar cosas que no necesitan. Por tanto, a partir de que uno se replantea qué está haciendo, puede encontrar las herramientas. Evidentemente, como comentábamos al principio, ni el secreto es nuevo ni es lo único, pero sí es una forma de empezar. Lo que hemos conseguido, creo, en todo el mundo, es despertar la conciencia de muchas personas que estaban metidas en un título vicioso y dejamos llevar por crisis, por buenos momentos, por situaciones diarias. Por tanto, ¿no es la solución definitiva? Quizás, sí, quizás no. Lo importante es que te haga replantear de lo que estabas haciendo y que ojalá que en cada caso sea una solución particular. ¿Puede ayudar a la gente que ahora mismo está sosteniendo la crisis? Por ejemplo, un momento de su vida personal, por ejemplo, un momento muy bajo. Puede ayudar a todo el mundo que quiera que estén en el mundo, porque como la solución la tenemos nosotros, nosotros, no digo nosotros, no es nosotros, cada uno en su interior, pues estudiándose un poquito se puede conseguir. La crisis es un estado mental, como podría decir otra cosa, que se acercita con la conciencia general. Cuando consumimos una conciencia global, todos sentimos más la crisis. Efectivamente, hay una crisis real que se puede tocar, es cierto. Lo que, de alguna forma, planteamos es cómo cambiar el paradigma, cómo cambiar lo que yo percibo y cómo siente esa crisis. Porque contra más la sufra, más le trae más sufrimiento y, por tanto, entregar un círculo de sufrimiento permanentemente. ¿Puedo ayudar? Por supuesto, puede ayudar. Desde en cuanto hay que parar, para ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y, por supuesto, caminar sin hacer daño a nadie y intentando ser cada vez mejores. Y, por supuesto, caminar sin hacer daño a nadie y intentando ser cada vez más difícil.